Por la forma en que sienten, por la forma en que vivencian las cosas, y por allí, aquellos que tienen tantas cosas, que tienen de todo, no tienen tiempo ni de mirar ni de escuchar a Dios, debe ser por eso. Los que estaremos un poquito más alejados, por ahí tenemos tiempo de escuchar. Mira, te estoy ya listo disputando, decir que no hay papisa, pero te estoy disfrutando algún lugar, así que nada, Lito es nuestro sacerdote, Lito es nuestro amigo, en realidad, nuestro amigo, nuestro vecino, a quien tanto queremos, un cura del pueblo, de esos que hay en tantas partes, y que nos encontramos a diario a lo largo y a lo ancho del país. Porque todos somos la iglesia, nunca lo olvidemos, no confundamos jerarquías con la iglesia, la iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Eso me lo enseñó Lito, cuando ya no daba primero, dijo, vos también sos la iglesia, cuando crees en Dios. Así que, ojo, así que bueno, nada, con este día, que mirá, me puse a hablar de Dios.